Hola gente como están hoy se jugó la jornada 4 de la copa con Mevon Libertadores Nacional VS Estudiantes. Nacional como visitante demostró más que el equipo locatario la verdad un partidazo estudiantes le iba ganando por 1 a 0 lo que llevó Nacional jugar más y presionar más. En el segundo tiempo adicionan 4 minutos más lo que jugarían hasta los 94 al minuto 93 surge una jugada cabecea Lozano y le pega en la mano de Noguera pero el juez dijo que no y se armó tremendo lío. Estudiantes, protesta a todos.